Los cielos cuentan en tu flora, Señor En tu mando anuncian tus obras De un día y noche escogida su voz Proclamando su gran testa Los cielos cuentan en tu flora, Señor En tu mando anuncian tus obras De un día y noche escogida su voz Proclamando su gran testa Y yo proclamaré tu gran deseo, tu poder Amescaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo en las estrellas Contado de tu gloria seré Y yo proclamaré tu gran deseo, tu poder Amescaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo en las estrellas Contado de tu gloria seré Los cielos cuentan en tu flora, Señor En tu mando anuncian tus obras De un día y noche escogida su voz Proclamando su gran testa Los cielos cuentan en tu flora, Señor En tu mando anuncian tus obras De un día y noche escogida su voz Proclamando su gran testa Y yo proclamaré tu gran deseo, tu poder Amescaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo en las estrellas Contado de tu gloria seré Y yo proclamaré tu gran deseo, tu poder Amescaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo en las estrellas Contado de tu gloria seré Señor, tu poder Amescaré con mi vida, Señor Quiero que sean mis civiles En mi vida, Señor Amescaré con mi vida, Señor Para ti, Señor, reconociendo tu grandeza Y yo proclamaré un grande santo poder Anunciaré con un fin a que tú eres el Rey Y con tu cielo en las estrellas Contado de tu joya seré Y yo proclamaré un grande santo poder Anunciaré con un fin a que tú eres el Rey Y con tu cielo en las estrellas Contado de tu joya seré